Solo te adelanto una cosa, si te gusta Fortnite, esto te va a interesar muchísimo. La segunda, si no te gusta Fortnite, también te va a interesar bastante. Os explico en lo que he estado trabajando durante este último mes, ya que sería algo que a mí personalmente me hace muy feliz anunciaros, y es que en este nuevo 2023 he abierto 3 canales. Os explico porque seguramente diréis, ¿toco 3 canales? Eso es mucho. Pero tranquilos, porque esos 3 canales os trae algo bastante interesante. En primer lugar, ¿cómo podrás encontrarlos? En la descripción de este vídeo, si le das a ver más, vas a poder ver esos 3 canales y el enlace de cada uno de ellos. Puedes entrar y puedes verlos. Te aconsejo que te esperes un segundo, ya que te voy a explicar para qué son cada uno de los canales. Además, te anuncio que si antes de que este mes acabe, esos canales llegan a 10.000 suscriptores, cada uno de ellos, vamos a estar regalando en el canal un total de 10.000 pavos para Fortnite. Así que ya está interesante la cosa, ¿verdad? Pues aquí no queda, sino que tenemos que irnos hasta esta pantalla, donde te voy a estar presentando cada uno de estos canales. El primero se llama Z de Zoco, aquí lo que voy a subir sería contenido variado. Contenido que también está relacionado con Fortnite, ya que estaré subiendo las tiendas. O sea, cada vez que llegue una nueva tienda la voy a subir. Cuando salga un nuevo juego lo estaré subiendo. Dentro de poquito sale el nuevo juego War Legacy, que va a estar increíble. Posiblemente haremos series de Minecraft, subiremos cosas de GTA V. O sea, va a ser un canal de variedad, que este canal está muy interesante y te recomiendo que te suscribas ya de ya, porque aquí tendrás contenido extra de Fortnite, que no subo a mi canal principal, lo estaré subiendo en este. Por lo que este canal es de verdad súper interesante y le vamos a dar bastante caña. Es más, ahora mismo cuando entres ya tienes un vídeo que te digo, en ese vídeo enseño todas mis skins, son más de 600 skins las que tengo compradas, y en él te enseño todas y cada una de ellas. Así que ya tienes el primer vídeo y está además muy bueno. En cuanto al segundo canal, se llama Zoco Reacciona. En este canal lo que haré será reaccionar a cosas. Igual, a los vídeos más virales de TikTok, a vídeos que sean de risas y te ríes pierdes. Pero es que no solamente esto, sino que ahora mismo ya he subido un vídeo, y el primer vídeo es reaccionando al primer evento oficial de Fortnite que hubo en la historia. El primer evento que se lanzó en el capítulo 1. Ese es el primer vídeo de este canal, así que ya te puedes imaginar lo que se viene reaccionando a Funny Moment de Fortnite, reaccionando a cosas interesantes que no subo a mi canal principal, lo estaré subiendo a este. Así que también va a haber contenido de Fortnite en el mismo, pero no solamente de Fortnite, sino de más variedad, que también creo que puede estar muy interesante. Y en cuanto al tercer y último canal, se llama Zoco Vídeos de Pokémon y Nintendo. En este canal me centraré en subir tanto vídeos de Pokémon como juegos que vayan saliendo en Nintendo Switch y que te puede interesar también muchísimo. Si eres fan de Pokémon, sígueme, suscríbete, porque va a estar muy bueno. Y además, si eres fan de Nintendo Switch y de otros juegos que salen en esta consola, pues también lo vamos a estar trayendo aquí. Así que estos son los tres canales. El canal Z de Zoco, canal de variedad, canal de cualquier juego que me apetezca subirlo, lo estaré subiendo a ese canal. Canal de Zoco reacciona. El primero, Zoco reaccionando al primer evento de la historia de Fortnite. Y otras reacciones que también serán con mi novia. Si te ríes, pierdes. Challenge, que vamos a estar haciendo por allí. Va a ser un canal de verdad súper divertido. Y que incluso se me ocurren ideas como abriendo... Bueno, ya lo verás más adelante. Y por último, este canal. Abriendo cajas de sobres de Pokémon, cositas de Pokémon Escarlate y Púrpura, juegos de Nintendo Switch... De todo un poquito va a ser lo que tendremos en este canal. Así que te aconsejo y te recomiendo que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a estar subiendo. Este sería mi nuevo proyecto para este nuevo año de 2023. Son cuatro canales en total, contando el principal mío. En este voy a seguir subiendo Fortnite todos los días, como hemos hecho desde hace ya muchos años. Y en los demás, ya te he contado todo lo que tienes. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo el vídeo. Es un vídeo muy importante para mí. Y que espero que apoyes. Espero que si te gusta mi contenido, sea lo que sea, te suscribas a los tres canales. Y que actives la campanita para que cada vez que subamos un nuevo vídeo... Que de hecho, en cada uno de ellos ya tienes un vídeo. Uno, enseñando todas mis skins. Y otro, reaccionando al primer evento. Y en último lugar, te enseño. Y abrimos la Nintendo Switch edición Pokémon Escarlata y Púrpura. En todos y cada uno de ellos tienes vídeos. Así que entra ya de ya y no te los pierdas. Tienes el enlace de todos los canales en la descripción de este vídeo. No olvides compartirlo con tus amigos. Deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!